Para mí a ver, es más de sueño, el niño que decide Bailemos, porque la vida es más bella, bailando Se lo pregunto al tigre del mundo O confíralo si quieres un colegio, vivirá quizás sin ir Bailemos, venga las venas, te olvido bailando Llegó un congreso, aprendí de frais santos O confíralo si quieres un colegio, vivirá quizás sin ir Bailemos, bachata, mi amor, hasta que el cuerpo agotemos Bailemos, que la vida se va, en solo un instante Quiero, no ser José, perdón de piedras y escalera Yo vengo siendo Ronald y tú alba tal vez Después yo soy Alex y tú me decidí Bailemos, porque la vida es más bella, bailando Se lo pregunto al tigre del tambor O confíralo si quieres un colegio, vivirá quizás sin ir Bailemos, venga las venas, te olvido bailando Y en un congreso aprendí de frais santos O confíralo si quieres un colegio, vivirá quizás sin ir Shining time Alexa, Loderona, Laura, Chava, Cecilia, Bachata y Sticky, over Yo no soy tu Pablo Villa, tengo que no es la tele Solo quiero que bailemos, por una gran parte Este ridículo no te queda tanpañe, pero no te transformas Mi Extra ¡Suscríbete al canal!